Música 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 Gimana, Mak? Gimana ini? Ini tadi PIC PIC Baru bangun, gimana ini anak? Mantap deh Halo Halo Kita lagi di Central Market PIC Ngajak Akio jalan-jalan lagi Sama mamaku dan nenekku juga Dan mereka gak mau keliatan Ini jam berapa sih bang? Jum 2 an ya? 2 Ini masih agak panas Tapi kita mau cari tempat ngopi Iya Ini si mas Diajak ke mall malah Turut Wow banget Untuk ya mas Kita mau ke atas Kita mau ke lantai yang kita sini Mulai lihat restoran apa Nekio Yuk Di mana? Di mana? Di mana kita mas? Hai Pembara nih kita Celananya cocok semua Jadi dulu pas kecil aku tuh seneng banget lihat-lihat di kinokunnya Dan sekarang seneng banget ini ada kinokunnya yang baru di Central Market ini Jadi kita pengen lihat-lihat buku dulu Ah ini majalanya Bagus banget Brutus Wah ini keren banget Brutus Yang ini awesome coffee textbook Ini bisa buat taruh di atas meja kopi kita Wah keren banget nih Ini juga kak Popeye Wah Macaran Jepang ya? Iya Emang kita bisa bacanya? Ya bisa lah Kita pakai Google Translate Buat foto aja ya? Iya Enak banget sumpah vibe-nya di kinokunnya ini wangi buku dan wangi kayu Bagus banget Wow ini stasiun apa ya? Stasiun buat belaca buku kah? Atau buat makan? Food and drink Wow Cet Graphic Makasih Latshimas Garis-garis Let's go Seru banget ini ada bagian parenting Tuh Ini ada your first year's photo book Tuh Bagus-bagus deh buku-buku parentingnya Wah seru banget nih Senang banget Dari 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 Akyo lagi sama nenek nyari yang kak Uyutnya uyut Acang Ini kak cicit ya Acang Kalau bahasa jepang apa cicit? Ha? Cicit bahasa jepangnya apa? Himago Himago Jadi ini Himagonya Acang Himago Himago Ma-go, hi-ma-go. Saya, darini, oba-san. Darini, hi-o-ba-san. Ma-go, hi-ma-go. Ma-go, hi-ma-go. Ma-go juga. Ma-go, ¿no? Ma-go, ¿no? Ma-go-no suami, ¿no? Ma-go-no da-na-san. Hai, hai, hai. Makarimashita. Tapi saya dari sini ma-go juga. Ma-go. Ini, tamago. Yang ini tamago. Tamago, nancat, ya. Tamago, encik anata. Tamago, kun. Ternyata ya, kamu ngeden-ngeden barusan dan pupuk banyak ya. Pupuk banyak ya. Pupuk banyak ya. Pupuk banyak ya. Ya, si llamos de baile, vamos a buscar la sala de enfermería. Un momento, ya tenemos que elegir de enfermería. Estoy muy feliz si hay una sala de enfermería que esta. Tienes que ver. Buen. Esto es un amigo, que se puede elegir de enfermería. Y luego hay una sala de huilas. Ok, entonces, vamos a elegir de enfermería. Tienes que elegir de enfermería. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Mimi! Tadi lihat di display deserve it there, there's salted egg yolk. pero es muy marido que sea que piú como es la que experiencia es que el biker man es muy bonito y el biker man es muy grande buenas pero es más que apetite pero es más algo tan pesante un auto y otro muy bien la silla de este tipo en libre độ de biker man que!!! Έbien si tiende con totally pero hay que dejarlo en la piscina de la piscina ¿Ya, mas ya? Yo también me gusta mucho ver el piscina ¿Puedo pedir algo, mas? ¿Cappuccino? ¿Laté? 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 Akyo, ve a ver si hay algo así Si te puede comer un año, ¿no? ¡Siang! ¿Siang?! ¿Quiénes? Udí aku pesen itu tadi yang salted egg tapi ini menarik juga ya over maltine milk croissant Tu udah yang baru tuh croissant eclair Biasa leer ya Kau mau nggak over maltine milk croissant? Unique manis kemarin innerhalb deliciosa Unique banget itu ada original crispy croissant kayak giant croissant flat gitu Itu kayak apa ya, kayak croissant Kayak grupuk Mas liatin ya kakantos ya ¿Locamos arriba? ¿Locamos, maestro? ¿Si vemos aquí? ¿Locamos a ver aquí? ¿Locamos más allá? ¿Locamos más allá? ¿Ajúclamos un par el mano. ¡Suscríbete al canal! No, no, no Hahahaha, aún así ¡Evonnerías! Un b metros ¡Algo! ¡Suscríbete al canal! 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 Así que voy a ir a Jepang ojo. Ya, pongo en el año después. ¡A tu LUCUE MENTOK! ¡Alelelelelelelooooooo... ¡Masaltres! Cuando yo entendié la una cámara, me atrecie. Yo yo que llame la hice de 10, la hice de 10, ya meal 2 veces pube, ya se lo molen. Es que probé todos los cambios. Sí, así que lo cambios. Sí. Entonces, la casa es de la Vite. Es de la Vite. Sí. 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 É это Holly. Sí. Cámara entonces cruelmente. Sí. Sí. Así es. analysis de la Vite Vite. ? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Dónde está en Suquíji? ¿Dónde está en Suquíji? No, es de U.S. $337,000. ¡Muy bien! ¡Oh! ...beli kurma, karena mamanya dia suka kurma. Lalu, niata cuma mau beli air, jadinya ini semua. Tadi udah ngantuk, mas. Si Geno, aku malah lihat-lihat belanja. Aku pengen diputukan belanja, ya. Mau beli apa? Diaper, kubasa. Udah, itu aja nggak perlu anakku. Oke, jadi kita udah selesai ngopi. Jalan-jalan bentar belanja juga. Seru banget sih ke Central Market bawa bayi. Sangat recommended ya. Very kids friendly juga. Ada nursing roomnya nyaman. Ya, jadi udah kita pulang ya. Udah capek banget, jadi kita latihan. Karena bentar lagi kita mau staycation ke luar kota. Supaya tahu kalau bawa bayi ribetnya kayak apa. Ternyata nggak ribet? Biasa aja. Enggak sih, emang nggak ribet sih. Seru kok. Di bawah santai dan ada mama sama Acanya juga. Jadi yaudah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau teman-teman suka video-video kayak gini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Bye-bye. Thank you everyone. See you, bye. Bye. Gracias por ver el video.